Bueno, pues intentas acomodar a la situación, no es fácil porque, bueno, bueno, de momento te cambias a nivel artificial, a medio campo, trozos de nieve, mucho frío, y bueno, no es fácil, pero no, tienes que entrenar sí o sí, de ganar el partido que tienes por delante, y bueno, estás haciendo el entrenamiento uno más. ¿Cómo está el equipo después de la victoria y con el empate del Madrid? ¿Os habéis venido un poco arriba? Bueno, está claro que las victorias te dan esa confianza que necesitas para el día a día y para la de cara al domingo, así que, bueno, uno trabaja día a día a diario para conseguir esos objetivos, que es el ganar, lo que te genera la victoria, y a partir de ahí, pues el equipo, bueno, más contento, y sabiendo que todavía estamos en una situación muy complicada, que no es nada fácil, pero bueno, estamos en un momento que vamos jugando puntos, y lo volveremos, ¿no? Anímicamente estás mejor y de lo tuyo, de la garganta y demás, que estabas conmigo. Estaba bastante tocado, ya voy tirando un poquito, pero la verdad que el fin de semana, entre el sábado y el domingo partido, la verdad que fue complicado. Bueno, el gol y así se pasan antes de los males. Sobre todo con la victoria, el equipo ha necesitado la victoria, y bueno, eran tres puntos muy muy importantes, y si puedo ayudar con un gol, mucho mejor, ¿no? Se hablaba mucho del partido del deportivo, se ha hablado también del Celta, del Barça, ¿qué pasa ahí? Como que no tenéis casi nada que hacer, ¿cómo se afronta eso? Bueno, nosotros vamos ahí a no regalar nada, afrontar el partido ya lo que es, saliendo de la dificultad que hay jugando en el campo del Barça, y a partir de ahí, sabiendo que no va a ser nada fácil, que nosotros vamos a dejar en la cara, sabemos que cualquier punto nos dará la vida, y a partir de ahí, a trabajar, a poner las cosas complicadas al Barça, que, como te digo, sabiendo en realidad que es un gran equipo, como lo demuestra cada día, vamos a ir a darlo todo y no regalar nada. ¿Es mejor o peor llevar a Guardián o 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 a Guardián? Bueno, siempre a la misma idea, a la misma filosofía, y si quieres salir confiado en algo, pues, bueno.